Familiares de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, informaron que fue trasladada por vía aérea desde Managua hasta San José, Costa Rica, donde se establecerá bajo el cuidado y el amor de su familia con el acompañamiento de personal de salud y médicos especializados. En un comunicado, la familia Chamorro Barrios informó que, esta mañana, nuestra madre, Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta de Nicaragua, fue trasladada por vía aérea desde Managua hasta San José, donde llegó en horas del mediodía sin ningún contratiempo. Detalla en que, a partir de ahora, Doña Violeta se establecerá en San José bajo el cuidado y el amor de su familia, con el acompañamiento de personal de salud y médicos especializados. Asimismo, los familiares explicaron que, desde septiembre del 2018, después que sufrió un accidente cerebrovascular,